Ozzy es este, Ozzy es el prota de la peli, un perro feliz que vive con una familia ideal, que le quiere, que le mima, pero de repente por motivos laborales tiene que ausentarse y tienen que buscar un sitio bueno, un sitio digno y de calidad y que le den mucho amor donde quedarse, pero de repente le hacen un poco, como decimos en Andorcia, le hacen el gato, nunca mejor dicho, y de repente se cree que lo dejan en Blue Creek, que es como una residencia tipo spa de lujo, pero hay una persona muy malévola que al final lo lleva a una cárcel tipo Alcatraz y a partir de ahí pues cuando se empiezan a presentar todos los personajes que viven y conviven y malviven en esta cárcel. Pues no lo sé, supongo que también viene del hecho de tenerlos en casa desde hace ya muchos años y yo creo que el camino se hace andando, de repente hace como cinco años contacté con la Protectora de Animales de Málaga, empecé a vivir lo que allí hacían, empecé a ayudar, empecé a visitarles, empecé a empaparme de toda la problemática que existe en este país, por ejemplo con los gatos y con los perros, que por algo hay que empezar y al final es eso, lo que decía, se hace camino al andar y de repente te vas empapando y vas tomando conciencia de lo que pasa y de lo importante que es la adopción, de lo importante que es tener a un perro en buenas condiciones, no abandonar, empiezas a entender los tipos de razas que existen, los tipos de perros, personalidad, en fin, y al final pues resulta que haces de esto, no te voy a decir una profesión, pero sí una pasión y un motivo por el que luchar, que me parece bastante digno. Yo sí, yo no pongo en tela de juicio lo que el resto del mundo, celebrities, famosos, artistas, tienen que hacer con su fama, cada uno que haga de su capa un sallo. Yo, es una cosa que yo ya sentía desde muy joven, que he estado en mil plataformas, en mil ONGs, he sostenido mil pancartas por mil motivos que yo he pensado que eran dignos de lucharlos, llámalo por una justicia social, llámalo por un acabar con los abusos de toda índole, pero de repente cuando estalló todo el boom de ocho apellidos vascos y de repente yo era como un lince ibérico, todo el mundo estaba a la caza del lince ibérico, pues también entendí decir, bueno, pues vamos a usar esto un poco positivo. Pues yo cuando me dicen tu próximo sueño o cuál es tu objetivo, yo siempre digo, virgencita, que me dejen como estoy. Es decir, o sea, poder estar hasta que el cuerpo aguante haciendo esto que hago, para mí ya es un privilegio. Para mí, si quieres que te diga cosas concretas, pues volver a repetir proyectos con gente que he trabajado con los que he disfrutado tanto, ¿no? Y mucho de ello viene del germen, ¿no? Poder volver a trabajar con Emilio, con Carmen, que lo voy a hacer ahora en Vietnam, con Clara, el poder haber trabajado otra vez con Carra, el poder trabajar con mucha gente que no lo he hecho, que estoy loco por hacerlo, ¿no? Poder currar con Luis Tosar, con Javier Cámara, con Darín, con tanta gente tan maravillosa, con Isma Cuesta. Como, wow, hay tantas cosas todavía por hacer, que son sueños, pero estoy empezando a ver que son bastante, bastante asequibles. Entonces, como dar las gracias, seguir pensando que esto es un regalo, no portarme mal para que no me echen de la fiesta, intentar ser digno de este privilegio que se me ha dado. Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque a todos les ha encantado desde el principio participar en el proyecto y ha sido una pasada poder trabajar con ellos. Cada personaje te iba llamando al actor, ¿no? Porque veías a Fronky y rápidamente se te iba la imaginación a Dani Rovira o el chivato de la prisión. Automáticamente pensábamos en Fernando Tejero. Michelle Jenner es una de las grandes actrices de doblaje de este país, que en este caso dobla a una niña, algo que ella hace súper bien. Carlos Areces fue una lección porque su personaje, Mr. Robin, que es el villano, tiene un abanico muy amplio de registros y él es un actor que te lo puede dar. Manolo Lama y Maldini son los comentaristas de las carreras que hay dentro de la prisión. Y no sé si me olvido de alguno, José Mota. José Mota es el mafioso Vito, que ya sabéis que ha hecho en multitud de ocasiones ese tipo de personajes en su programa y le venía como anillo al dedo.